¿Qué tal? Bienvenidos al Desmarque. Vamos ya con los 5 flashes más destacados. Adama Traore causó sensación en su debut con la selección. El extremo tuvo una gran actuación ante Portugal en el amistoso. Además, sigue enchufado y agradece la confianza del cuerpo técnico y de los médicos y promete dar el 100%. Preocupación en el Real Madrid. Courtois deja la concentración de Bélgica. El combinado belga aclara que el guardameta no está apto para competir. Ha quejado de unas molestias en el Soaz. Aitor Elizegui cierra filas en torno a Garitano y aclara lo sucedido en el mercado. Dice que fue Llorente el que se ofreció al Atleti y que entre Javi Martínez y Alex Berenguer, el club priorizó la llegada del segundo. En el Atlético, Simeone elige a Condorbiá. Es el sustituto elegido para reemplazar a Tomás. Pese a ello, el Valencia se remite a la cláusula. 30 millones de euros. El Atlético solo pediría una cesión con opción a compra. Y en el Valencia, ya su oficial Javi Gracia decide continuar. El técnico ha publicado un comunicado en el que reconoce que puso su cargo a disposición del club por responsabilidad, pero ahora se muestra comprometido en el difícil reto que tiene por delante. Hasta aquí lo más destacado a esta hora de la tarde. Sigan atentos al desmarque. 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 ¡Gracias!